Expertos en seguridad y migración expresan que el gobierno dominicano debe ponerse en alerta máxima ante la fuga de más de 3.000 reos de la principal cárcel de Haití. Ellos temen que esos presos, bueno presos en ese momento, puedan cruzar a nuestro territorio. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más detalles. Adelante Junior, muy buenas noches. Gracias Elienda, buenas noches. Desde los últimos hechos de violencia perpetrado por bandas en el vecino país, debe mostrar preocupación en los organismos de seguridad del Estado Dominicano. Así lo explican los expertos en seguridad. Tanto Bismarck Tabárez como Amado Arias, dos expertos en seguridad, indican es eminente la posibilidad de que la mayoría de los reclusos que escaparon pasen a este lado dominicano. Claro que nos afecta grandemente el reclusecimiento que ha habido de la violencia en Haití. Más de un 80% de la ciudad tomada por las bandas armadas. El asalto a la cárcel de Puerto Príncipe donde hay más de 3.000, 3.200, dicen hasta 3.800 presos de todos los niveles sueltos que pueden cruzar la frontera o podrían eventualmente cruzar la frontera para refugiarse. Soltaron una plaga, más allá de la que sabemos. Una plaga que viene a hacer daño 100% porque son delincuentes convictos ya, delincuentes que salieron 3.600, 3.200, perdón, seres humanos que no se pueden quedar en Haití porque tienen problemas ahí. Para José Ricardo Taveras, es director de migración. El gobierno dominicano tiene un reto en mantener asegurada la frontera para evitar nacionales haitianos atraviesen al país. No será la primera vez que en diferentes disturbios que se han producido en Puerto Príncipe, muy especialmente, se abren las puertas de las cárceles. En todas las ocasiones que ha acontecido de ese modo, la República Dominicana ha sido impactada porque la primera salida que esa gente busca es alojarse en el territorio dominicano. La situación del caos y violencia en Haití está tensa en los últimos días. Solo este lunes, el aeropuerto principal Tuzahín Lobertú trató de ser tomado por bandas, mientras que los muertos aumentan, producto de la violencia que se registra en el vecino país. De mi parte es todo, Elianta, retorno contigo al set de noticias. El aeropuerto principal Tuzahín Lobertú trató de ser tomado por bandas,